Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al que es nuestro canal. En el video de hoy os traigo una rutina de maquillaje un poquito más extendida que normalmente mi rutina es un poquito de corrector y rímel, ya está. Pero esta vez como íbamos a dar un paseíto y me quería reír un poquito más pues os voy a enseñar todo lo que he hecho, ¿vale? Primero me he echado el... bueno, tenía la cara hidratada, limpia y tal Me he echado la crema hidratante y también me he echado lo primero ha sido el primer de Catrice. Voy a intentar buscar todos los enlaces y dejarlo en la cajita de descripción por si os llegue a interesar. Pues ahí lo tenéis. Primero lo que hago es echarme el correcto debajo de... no, el correcto, en la parte de la bajera. Y esta base de maquillaje me gusta muchísimo porque me deja la piel mate pero tampoco me la deja cartonada. El color se unifica muy bien con mi tono de piel y también es modulable. Entonces, esta base de maquillaje yo no sé cuántos años me la he estado comprando una y otra vez conforme se me va acabando. Ahora estoy utilizando el 220, el número 220 que para mí pues es como el color más neutral para mi tono de piel. Tenéis un montón, un montón, un montón de colores que ya eso ya ir probando con el que os venga mejor. Y a mí me gusta mucho, ya os digo, me dura un montón. Y el tema de los poros como que me lo difumina más y me gusta mucho, ya os digo, para mí es la mejor. Luego, pues con la misma esponjita, ¿vale? Y pues me lo voy difuminando todo para que tampoco se me agartone mucho. Y esta es... yo la utilizo como a modo tanto bronceador como conturni, estos por bronceadores. Que me la compré en Primord, en el stand estos que está todo a un euro, pues está ahí. Entonces, la verdad es que a día de hoy me gusta mucho y, oye, ni tan mal. Me la paso por los pómulos, un poquito para la nariz para ponérmela un poquito más fina. En el lomo que es el mentón o en la mandíbula, como lo queréis llamar. Pues me lo difumina un poquito por ahí también. Y aquí os estoy poniendo que la brocha esta es de Amazon, Adobe, a Body, algo de eso. Voy a intentar dejarlo en la descripción, si no es esa misma, pues una similar. Que al final, pues oye, tanto monta, monta tanto, ¿no? Así que eso. Aquí nuevamente con esta misma paleta lo que muchas veces hago es pintarme un poquito más las cejas en negro. Esta vez, pues, no me la quería poner ahí muy marca. Entonces, simplemente con el gel fijador este que es de Chain, pues me hice toda la paña, la verdad. Últimamente no sé por qué, pero tampoco me estoy pidiendo mucho las cejas. Me gusta tal y como se me queda. Y también tenía pensado en hacerme el eyeliner con sombras de ojo. Primero lo que hice, pues, ponía un poquito de sombra marrón para marcar un poquito el párpado del ojo. Pero ahora, claro, yo me quería hacer el eyeliner con la sombra de ojos y no me gusta absolutamente nada. A lo mejor es que la brocha puede ser que sea más ancha, pues sí, puede ser más ancha. Pero no me gusta absolutamente nada. Entonces lo que hice fue utilizar el eyeliner, como veis, el de Mercadona. Y me lo puse por encima. Y ya después, como vi de que al final, pues, no se quedaba como a mí me gustaba, pues, con un poquito de toallita, pues, me la pasé un poquito. Toallita o papel. Creo que fue con papel, porque sí, después con la toallita se me cae todo el marco. Lo hice con papel. Y nada. Yo lo que hago con el eyeliner, ya lo estáis viendo, me pongo el espejo justamente enfrente de la cara para hacerme bien la línea. Y con el ojo abierto, porque como cierre el ojo, el eyeliner puede quedar, a lo mejor, una mirando para cuenca y otra mirando para malaga. Entonces, como que no. Y nada, pues, aquí lo que hago es difuminarme un poquito más el correcto para que no se me quede. Ahí está mi Juan. Para que no se me quede muchas veces, mientras que me va maquillando, pues, el exceso de correcto, pues, directamente me lo dejo un poquito. Y aquí lo que hago es echarme, pues, bastante máscara de pestañas. A mí me gusta, al final, porque se note que tengo unas pestañas largas, que, oye, pues, que tengo varias pestañas. No me gusta que me ha caído ni absolutamente nada. Pero con este tipo de rime tengo un amor-odio, porque después, cuando paso un rato, como que se me corre por la parte de abajo de la ojera. O sea, me gustó mucho, me gustó mucho, me gustó mucho. Lo he seguido comprando conforme se va acabando. Y después me hago un apaño, pues, quitándome un poquito, pues, esa manchita que se me queda abajo. Pero no hay por dónde cogerlo. Entonces, he intentado cambiar con otro, que os lo dejo por Instagram. Y la próxima vez que grabe otro maquillaje, pues, vais a ver el rime que estoy utilizando, que por ahora me está gustando mucho. Y me he hecho un poquito de... Mira, es que ya os digo, mientras que yo me maquillo, me pongo música. La niña, sí, es verdad que está viendo ahí los dibujitos. Pero, oye, yo estaba con la música en el móvil. Y me he echado un poquito de iluminador, que ese iluminador, yo no sé cuántos años tiene. Se me ha roto 20 millones de veces, pero yo lo he vuelto a reconstruir. Y ya os digo que me encanta este iluminador. Luego me doy otra capa más de esto de... Ay, de máscara de pestañas. Y ya, para variar un poco, lo que me iba a hacer es unas ondas. Ya habéis visto que al final, pues, me he hecho protector de calor para que tampoco se me queme tanto el pelo. Que al final, si, oye, si utilizas plancha, secador, lo que sea, pues, siempre se te va a acabar, pues, eso, quemando el pelo. No con tanta facilidad, como si te echara protector de calor. Pero yo, igualmente, siempre me lo he hecho. El que estoy utilizando es el de Mercadona. Y las ondas del pelo. Yo me lo divido en dos partes. Me pongo la parte derecha, pues, giro como si fuera para la derecha. Y la parte izquierda, pues, me la giro para la parte izquierda. Y, claro, aquí, si es verdad de que si me llego a hacer mechón por mechón, me divido la cabeza en cuatro sesiones. Y esas cuatro sesiones, las divido en dos, tarda un montón. Si es verdad de que tenía un pelín más de tiempecillo. Pero ya después, como me entretuve grabando, la niña me llamaba 20.000 veces. Mi hija y mi niña entraban cada dos por tres al cuarto. Pues, es verdad que yo no sé cuánto tiempo tardé de arreglarme. Entonces, ya cuando estaba terminando de peinarme, ya empezaron las bullas. Venga ya, vámonos. Entonces, bueno, lo mismo de siempre. Y nada, entonces, empecé a hacerme por secciones así las ondas. Ya podéis estar viendo de que la parte derecha me la estoy poniendo para la parte derecha. O sea, girando la plancha para la parte derecha. De todas formas, si no aclaréis bien cómo lo estoy haciendo, déjame en comentarios. Y yo os hago un vídeo explicando específicamente cómo hago las ondas. Pues, con un vídeo más pausado, más tranquilo para poderos enseñar. Y yo, la verdad, con este tipo de ondas, no me las hago el mismo día que me las hago la cabeza. Me las hago el día siguiente a haberme las lavado la cabeza. Porque el mismo día que me lavo la cabeza y me hago las ondas, no me duran absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el pelo está súper limpio, está muy sedoso. Y yo, de por sí, tengo el pelo en la acción ondulada, pues, no me dura absolutamente nada. Entonces, me lo tengo que hacer justamente el día después de lavarme la cabeza. Y me dura, pues, me dura todo el día. Incluso el día siguiente puedo tener alguna que otra onda todavía. Entonces, pues, ese es mi truco de la mentruco, la verdad. Y las ondas, pues, eso. Es súper bien marcadita. Y por la parte de la cara, lo que te toca más la cara, me la dejo un poco más marcada. Porque me gusta más así. Una vez que pasa un rato y ya se me van a enfriar las ondas, pues, me echo un poquito de laca. No las toco para nada, ni me las despeino ni nada. Me echo un poquito de laquillazo. Bueno, un poquito de laca. Un poquito, bastante. Un poquito. Y por la parte de la raya, pues, también un poquillo por si se me queda un poquito de frío o lo que sea. Y una vez que me echo laca, pues, ya empiezo a peinármela para que se quede más abierta las ondas. Y me gusta mucho. La verdad, me gusta mucho, 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 mucho. Y ya podéis ver que al final, pues, la onda queda muy bonita. Y nada, pues, yo muy contenta con mi maquillaje. Luego, me fui a vestir. Ya podéis ver, me puse un body blanco que este es de Lefty's. Y el pantalón es un monjean del CEIA. Y yo, pues, muy contenta con este pantalón. Y ahora, claro, yo nunca me pinto los labios hasta que no me vista. ¿Por qué? Porque muchas veces, sin querer, pues, he manchado la ropa que me va a poner de pintalabios. Entonces, una vez que ya estoy vestida y una vez que ya estoy ya para salir de casa, es cuando me pinto los labios. Este pintalabios es el rojo de Mercadona. Os lo voy a dejar en la cajita de información por si os interesa. A mí este pintalabios me super, mega encanta. Me dura un montón. Si no recuerdo mal, creo que sale a 5 euros. Pero, ya os digo, es una pasada. Me dura un montón. Y me gustó muchísimo. Si es verdad de que, ya sabéis, los pintalabios rojos tienen que tener muchísimo cuidado cuando te los pintas. Porque con cualquier cosita ya te sale. Si parece que tienes un labio más alto que otro. Una parte más ancha que la otra. Entonces, hay que tener mucho cuidadito con el rojo. Pero, lo que es la puntita del pintalabios viene super bien. Para que, oye, te lo puedas perfilar perfecto. Y nada. Y ahora os voy a enseñar un poquito más en profundidad. Con la cámara bien que me ilumine el sol. Sin efecto ninguno. Sin filtro ninguno. Para que podáis ver, pues, oye, lo bien que ha quedado. Lo vais a ver en... Bueno, esperad. Porque, ya esto no sé cómo hacerlo. Que la gente después le sale maravilloso todo. Ah, y eso. El perfume que me he hecho siempre. Este del Toast. No sé si es una cama especial o algo. Pero, oye, me encanta. Me encanta. Y ahora sí. Ahora sí vais a ver. Pues, como si estuviera en la calle. Como quedan las ondas. Que quedan super bonitas. El maquillaje, voy a ver. Perfecto. Me encanta. Y nada. Y aquí, pues, os enseño que me puse unas sandalias de cuña. El pantalón monjean de estos del C&A. El cinturón es de... Del chain. El body este de Lesti, como he dicho antes. Unos pendientes del chain así en plateado. Y perfecto. Y perfecto. ¡Gracias!